Bueno, si tenéis un ThinkPad y es de los últimos modelos, en este caso se trata de un X280, pero los modelos nuevos son exactamente iguales todos, si el portátil ha sufrido un golpe o similar o igual ha sido agitado mientras lo lleváis en la mochila, en la maleta o en el coche, puede que de pronto el portátil no se encienda, veáis que le dais al botón, pulsáis durante varios segundos, le dais y no arranca. El problema es que la batería ha entrado en un modo de seguridad, para corregir este problema lo que tenéis que hacer es dar la vuelta a vuestro ThinkPad, una vez habéis dado la vuelta a vuestro ThinkPad, en la parte de atrás vais a poder ver que hay un pequeño agujero, este agujero es el reset de la batería, tenéis que coger un pequeño alfiler, no sé si lo estáis viendo aquí, esto es el alfiler, y lo pulsáis, vais a notar cuando pulsáis hacia adentro que hace como un pequeño clic, aquí es imposible, es casi inaudible, lo vais a notar al hacerlo vosotros, tenéis que mantener durante 5 segundos presionado, y una vez habéis hecho 5 segundos, soltáis, inmediatamente habéis hecho esto, le dais la vuelta a vuestro portátil, encendéis, y portátil arreglado. Bueno, seguro que os ha gustado el vídeo, porque si estabais en este problema seguro que estabais medio desesperados, si os ha gustado el vídeo, darle un me gusta y suscribiros al canal. Gracias.